No, la verdad que no... Bueno, que matemos cosas. El crisol de la maldad. Mate y no mates. Qué panda putos. Oye, ¿y los otros dos dónde están? Han muerto ya. Son Carmine y Kenny, ¿no? ¿No quieren ningún puchi? Si lo dejo por aquí, ¿qué pasa? ¿Me iré? ¿Sí? No se puede. Te voy a pegar un tiro y decirte, ¡sí! Era una opción que podía pasar. ¡Ah! No, si es que por aquí nos acaban de cerrar. Míralo. Esto va más rápido que de normal, ¿no? Cuidado que viene en tu puf. ¿Que viene en tu puf? Sí. Vaya golazo he metido. ¿A qué chillan más los zombies o son cosas mías? Es que se me ha subido el volumen. Como esto es otro juego. ¿Vale? ¿Te puedo girar un momento? ¿Qué? ¿Te puedo girar un momento? Sí. Vaya por dios. Me ha disparado el mismo. Gracias. Vaya, si te meto un tiro. Sí, ya he visto. ¿Para abajo? Sí. Sí. praticamente maldísimo. Vaya, dos tiros le fallaba a este mago Ya hemos gastado munición y munición y munición Todo el puto cargador Ha fallado, ¿no? Dentro de fallar podría haber sido mejor Podría haberse fallado en mi cabeza Balas de escopeta Sí, sí, pero de francotirado, ¿o qué? Esos son los padres Vamos a ir por aquí Aquí había un explosivo ¡Ay, ay, ay! ¿Quién chilla por ahí? ¿Yo o no? ¿Quién es Chin? ¿Por qué chilla Chin? Hostia Hostia, vaya limpieza, ¿no? Dos disparos ahí Son especios que se puedan traer aquí Hostia Vale, he hecho bien Un panzer Fausto A ver si encuentro más munición O sea, yo me estoy diciendo que aquí no sirve para nadar Eso ya, eso ya abajo Una granada Hostia ¿La se inicia ya? Eh, sí Se ha levantado un puto Yo le he hecho pa'lante ¿Ahí le viene por ahí? ¿No, no? No Hombre, ya Todos ahí como si nada No tengo balas, eh De francotirador Yo he encontrado unas cuantas Este pavo aquí tocando eso Ya, pero no tiene careta Así que no le preocupa Ah Sí, claro Entraremos ahí Pues sí Aquí hay psicofotricas de esas Se me ha jodido la W del ratón A veces deja de andar Hostia Me estaban metiendo los maniquís hacia mí O sea, acaban de caer aquí Bueno, la W no hace falta Es como el turbo en el Rockerly ¿Te hace falta parar? Eh, para No sé, tener una excusa No ¿Qué? Hemos adoptado un perrete ¿Sí? Sí Ole Nosotros ayer casi Apareció el amo, si no Pero vale la pena que no Porque vaya de lado el amo Y... ¿Qué tal el perrito? ¿Tenéis ya? No, el miércoles nos llegará Ah ¿Para dónde? ¿Subimos? Vamos a subir para arriba Que subir para abajo nos gusta Sí No, subir para abajo la verdad Es más difícil Tampoco se puede subir para arriba Ah, pues no Se puede bajar para abajo Espera, vamos a investigar Aquí Tal vez hay algún Fragmento o algo De hecho hay que ir para abajo Está el estrellito allí Se estaba moviendo Seguramente Son maniquises Se va moviendo todo Sí, sí Se va moviendo todo Ojo ¿Qué? He pulsado aquí algo Y no... ¿Has tocado el piano? No llega a tocarse Han aparecido bichos Están en el sonido Hostia, mire, mire He apuntado al maniquí Se ha puesto a pegarse el fuego Esto, tú Ya desapareció el maniquí Este antojo Puta, jabras ¿Quieres probar una cosa? ¿Sí? Bueno No, eso de los maniquís vivientes He apagado un tiro a uno Y no... Vamos a abrir esto Venga Ah Ah, pues no Pues para arriba, ¿no? Los maniquinos se mueven, ¿no? Están tirando sangre Ah Dios Dios Estos esqueletos de mierda Dios, ¿por qué me libera...? Pegas tú a... Esto sí Me libera la pantalla a mí No, no Y a mí también, ¿eh? Putos esqueletos Además creo que me van a jaltar Algunas patadas tú, seguro Es que aquí los esqueletos Van más rápidos, ¿eh? Si no, también hemos pasado De un juego a otro Y los zombies Sí han sido tontos Pero no tan tontos ¡Hostia! Del maniquí me ha salido un esqueleto, ¿eh? Ah, sí Se ha salido el esqueleto del maniquí Están haciendo el maniquín challenge Es ese Sí, has fallado Sí, te había fallado yo igualmente Ah, vale No ha sido un medito tuyo Están más subuggets ahí, tío Están borrachos Joder, vayas, ¿qué va, macho? ¿Hasta cuándo salen aquí, tío? ¿Hasta siempre? No Ah ¿Hasta que bajemos? ¿O hasta siempre? Ahora es ahí, ¿no? Alguno quedará por ahí Sí, aquí está Sí, aquí está Vale Ahora sí Se acaba de ir la niebla Más típico eso No, lo que es típico aquí El piloto que me voy a comer Nada más ahí Sí, francotirado que van a ver seguro Un segundo que me pego un vistacillo por aquí Por si hubiera algún Panzer Faustino Porque nosotros hemos entrado por aquí, ¿no? Hemos entrado por el lado Y aquí hay mucho coche roto, puede haber Tú sí que es un coche roto, claro Y tú un niño roto Ah ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué tienes el culo abierto? Bueno, bueno, eso no tiene que ver, hombre Están rotos A ver, Dios mío A ver, tengo más espuma de esa Que está vacío No le he dado ¿Ese pago se puede matar o qué? ¿Qué está? Me sorprende que no nos hayamos pegado ningún tiro No, porque lo hayamos intentado ¿Y si no es que somos trolls pero mancos? Sí, sí Y el francotirado sale en 3, 2, 1 Uy Ah, pues mira, no, broma, ¿no? ¿Vaina? Creo que queda otro, ¿eh? Sí, arriba, ¿te ves? No, es que este me he centrado un poco en los zombies Porque estaba en rojo Es que me habían puesto un rojo ya Ahora hay que volver allí Pero pasando por cuenca ¿Por qué se puede trepar aquí? Ah Hostia, que te hace daño, tú No se entiende por qué un desto lleno de mierda Esto tiene que hacer daño Ha 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 Bien, Tarão, cuidado Ya, ya ¿No se puse a esto? Hay que opinar Sí, Tarão, bien Venga, pues para arriba Sí, pues Uf Tu hombro Eh Jejeje ¿Se ha revivido dos veces? Espérate, ¿por aquí hay algo? No, ¿no? Pero es que para el cefau solo llevo uno Son pocos No, no No tiene pinta Qué cabrones Me sorprende que no hay que tener ningún boss aún ¿Cómo he perdido? De la forma más estúpida posible ¿Qué? Me ha tirado mi arma ¿Cómo? Me ha tirado la Wembley ¿Cómo? Aquí está Te había bugueado Y ha cogido un arma que no existía en el suelo Ah Bien, bien Uy, guau ¿Sí? Yo no he dado nada Que sepamos Hostia, un invocador de esos Sí, sí No, está delante A la derecha Detrás de la torre Lo he visto Está muerto Hay otro Hay otro ¿Estás muerto? ¿Me ha calzado una? No, no, que hay otro Hay otro Sigue estando Sigue estando ¿Lo ves? Sí Sí Se ha bugueado el tío Y no, no moría No, no moría No, mierda Por el culo ha dado el tío este, tío. Tío, que fallo en esto, eh, macho. Ay, ay, ay. Casi, casi, eh. Casi. Es sin munición, tío, otra vez. Ya. Mira que había aquí, Baro. Sí, y aquí hay munición. Había un... Traca, 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 traca. Ah, bueno, sí, había un traca, 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 traca. Sí. La munición te la has cogido todo tú, claro. Había 32 balas, eh. Bueno, pues es suficientes. Ya, pero es que había un solo paquete. Tú subías un paquete. Ya. Uno solo, además. Con munición. A ver, pones un sube ahí, ¿por aquí? Sí. Pero aquí no hay nada. Vale, aquí abajo está roto. No aparece. ¿Has ido para la derecha? Eh, sí, estoy arriba. A ver si hubiera algo, pero no tiene pinta. Nada, está la shift house ahí. Esperaba que aquí hubiera algo que arramplar. Igual habría algún lengote en el original. Sí, aquí no miras justo. Claro, yo los tengo todos ya. Yo me he saltado un montonazo. Bueno. Tortuga marina, claro. Este era un disparo de... No. ¡No! Tengo suerte yo con los Panzerfaust, eh. No. No sucia. No. Pero todavía tienes 3 de sobra. Otro día, madre mía. Sí, va cargadísimo. Esta música no sé si me convence, eh. A mí... Eso es. Tío, me está pensando que si alguien se mueve dentro del tren ese. No lo puedes matar. Vale. ¿Tú sí? Yo lo he matado. Ah, pues yo lo estaba agarrando y no, no, eh. Mira, pero es que te lo hemos ocultado. Eso también. Vale. 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 André, el Panzerfaust no.... ¡No! Es que mira la punta sigo en esta partida, macho. Mi ch test, candies, manage si pierdo. Estás muy fallo. No, no, ella va a hacer combos, pero que no.... No... Hoy me explico muy bien, eh. Todo es no o no. ¿Es? Eh, Panzerfaustos. Madre mía. De hecho aquí otro si que do進as tú. No, no... Un disparo. Ander te quedo en la escopeta. Uy va, mira arriba. Sí. Ya me ha fallado otra vez. Tía, es que esto es. Ya, ya. Ya, ya. No tengo munición. Bueno, pero ahora preciso eso. Bueno, las cosas cuando son precisas son precisas. ¿Tenemos claro donde hay que ir? Sí, aquí arriba ¿no? Ah. ¿Pero por qué chilleto rato esa? Mira, a mí la puerta se me ha abierto. Sí. Y si la puerta te abre... Es que por ahí. Agua lleva. ¿Qué puede salir mal? Nada, nada. Símbolos, nada, sí, sí. ¡Hostia! Más Panzerfaust, ¿eh? ¿Ahí? Bueno, ya los he cogido. Tengo cinco. ¡Ahí va! ¡Hostias! Vale, invocado el mol. ¡Hostia! Me lo como, me lo como. ¡Ay, va! Ya sí, me lo he comido. Joder, me va a follar el francoteador, tú. Vale, el invocado al menos. ¿El francoteador está? Sí. O sea, está muerto, lo que decir. Sí, sí. Vale, vale. Vale. A ver, traje otro invocado. Ya no. Vale. Sí, pero tiene ahí el círculo ese. Va a salir, va a salir más veces. Pero, otra vez de arriba. ¿Mabina? Muy tranquilo está esto ahora. Estaba llamando por radio el tío Antes o después de morir Mita de kilos y esta Vaya ejército, normal que mueran tío Está la mitad durmiendo Ya me falla el combo Me encanta que si no se llegan a levantarse Mueren con nada tío Si Tal cual ¿Quieres alguna munición de panzer fauster? Avísame Para que lleve alguna Vale Pero solo una Te flipes Si, si Aquí no hay nada Aquí está la casa La safe house La safe house ¿Abro? Si Estamos para que nos peguen un tiro De la izquierda Ahí Ya he fallado Bien, Maru, bien Yo es que no veo nada Está como tan clarito y de repente Claro Yo donde estoy sí que veo Recargando Recargando Ah, ya por Dios Joder Hoy no A mí es que vaya Vaya quiebro, macho Si Buf Ahora vienen por ahí Casi me das Ya Ya, que te juro Tú estás movido Voy en la rodilla Así que yo sé Se dispara Donde duele Yo dispara al culo Y tú lo da la rodilla Bueno, mi rodilla tampoco Es que esté En condiciones ¿Qué me llevas por la espalda? Porque ahora no es a Tega Mira la rodilla Si iba a disparar Hubiera sido peor Te hubiera matado Me ha dejado a Corde Tú te disparas Dices Sí Sí, sí Porque te iba a dispararle Me lo pido No me ha contado Como fallo, eh Pues no tendré que contarte Como muelón tampoco ¿Vamos por aquí entonces? Eh No sé Si es por aquí O por allá ¿Por aquí? Aquí yo estoy pillando ¿Por aquí? No puedo ¿Qué te deja? Por aquí no es, eh Es para abajo Ah Vale Ya ha bajado Espérate Por aquí si hay una niña lamentable ¿Por dónde ha bajado, tío? Me ha dejado caer Mira Mira dónde estoy yo Ah, vale Cuidado con la luz roja Cuidado con la luz roja Cuidado con la luz roja Me ha matado a mí mismo, eh Ha sido mi personaje al fondo Ojo, eh ¿Qué es eso? No sé Pero a mí Allí al fondo me he salido yo Y me he matado ¿Al dispararte? Sí, eh No O sea, no me he matado Que he disparado a mí El mismo personaje Quiero decir Sí, sí Está sonando un telefón, tío Nadie lo coge ¿Qué es esto? Es que está quieto En máxima tensión Y me apareces tú De la nada Aquí con Que sí Fantasmitas Y lamentos Y cosas Tocala la luz Vale ¿Qué es lo peor que podría pasar? Mira, vale Pues nada Ah, pues nada Eh, puede ser mi cuerpo Ahí me maté yo ¿Qué está pasando? Sí, aquí hay esqueletos tú Ah, que estás ya abajo Estoy bajando Vale, vale Ah, pero yo iba a ir por otro pasillo Intente ir por ahí Pero no Se llegaba a nada Sí Uy, está niñao Acaba de aparecer Lo he cogido ¿El qué? De llamada Yo también He matado a un humano ¿Eso eres tú? No, no soy yo ¿No era tu personaje? No Hostia ¿Qué están haciendo aquí? Mira, sí Aquí está otra vez mi personaje He perdido El parte de un póster Mira, mira Vente para acá No puedo Que tengo que recuperar El parte de un póster ¿Pas del fastest O los padres? Mira, mira Uf, la que tienen aquí montada Aquí, aquí ¿Aquí has entrado? ¿Dónde? Ya has perdido el panzer foster otra vez No Ha sonado un clac ¿Sabes tú? Una trampilla o algo Aquí están todos nuestros personajes Como la mierda Pero aquí tiene que haber munición de algo, tío Algún arma o No hay nada ¿Dónde? ¿Aquí? Sí Pues Uno fuera Otro fuera Voy a matar a los cuatro A ver si se puede Este es inmortal parece, ¿no? Combo perdido, dice No se ha jodido Se ha abierto la puerta Hostias Hostias Echa para atrás Echa para atrás Vienen dos bosses Dos bosses y un grupo de putos Ojo Uf He tirado un Panzerfausto, ¿eh? Me voy al fondo Me voy al fondo No pises las luces, ¿eh? Le enchufa de lleno, ¿eh? Ahí está Toma por culo Vale Sí Es su counter, ¿eh? Estás tumbado y no te dan El de medio De como tres disparos De Panzer, ¿eh? Y aún así Como esperaba, ¿eh? A ver si fallaba o no Total Que todo esto que hemos liado Así es para abrir este boquete Tiene alguna forma De cargarse este bobo ¿A quién? ¿A este de la foto? No Al compañero que está ahí colgado Mira este de la foto ¿Qué? Es Adolfo Adolfito Bueno, Adolfo está aquí En todas las fotos Mira Uy ¿Ya? Sí Son dos imanes Imanes No falta la tercera ¿Ya se ha acabado esto? Eh, sí ¿Te parece poco? Bueno, la verdad que sí No hemos muerto ahí, ¿no? Media hora Ha sido bastante fácil Dificulta por cuatro Y... Fuego amigo Ya ¿Y que no nos hemos dado ni un tiro? La verdad que sí, o raro Sobre todo tu puntuación Jejeje Sí, sí, pero ¿quién te ha reanimado yo? Un Karu Pues he matado yo mucho más que tú Buena, puto ¿Eh? Mañana No sé O... Un par de roquetos si quieres o no, no sé ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora Vale, venga Un par Pero si eso solo es un par, sí Vale, pues hago el niño y niño Y... Volver a la sala ¡Venga! 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 ¡Gracias!